Hola, soy Isma, de la peña madrilista Ángel de Móstoles. Desde aquí quiero mandar un saludo a todas las peñas de España y a la Madrid. Estoy muy orgulloso y además muy agradecido, porque es un esfuerzo muy grande mantener una estructura de una peña durante 36 años y tiene muchos méritos, tanto los socios como los simpatizantes y sobre todo la Junta Directiva. Esto conlleva un trabajo grandísimo de mucha gente y reitero mis gracias. Una vez que me he retirado me he dado cuenta de lo que había hecho. Es que pertenecer al Madrid somos muy pocos los que hemos tenido esta fortuna, por llamarle de alguna forma. Y cuando estás en esa vorágine de partido domingo a miércoles, no te das cuenta. Ahora, cuando ya los chavales empiezan a ver los álbumes de fotos y empiezan a decir que aquí tú es mi padre, pues te llenas de orgullo. Pero realmente yo al Madrid es que, bueno, lo llevo ya en el alma, vamos. A la Madrid nada más, encantado, porque lo acabamos de cantar y ha sido maravilloso. A mis peñistas lo único que les puedo dar es las gracias por estar ahí, por participar en los actos que hacemos. Y bueno, pues eso, gracias a todos por estar ahí. A la Madrid nada más, a la Madrid mucho más. Un placer que el club me haya permitido estar aquí con vosotros en lo que es una fiesta del madridismo. A la Madrid y nada más. Muy orgulloso que durante 36 años lleven mi nombre en la peña y todo esto realmente lo tengo que agradecer. Por lo tanto, muchas gracias, que terminéis de forma estupenda la acta. Gracias a todos los socios y sobre todo a los socios nuevos, que hemos tenido muchos este año. Gracias a ese baloncesto que nos está llevando título tras título. Pues sí, porque ya son 36 años, que además es justo la edad de mi hija. Se hizo cuando mi hija era un bebé y fue el número dos de los infantiles. Cada vez hay más mujeres y eso es muy importante. A la Madrid y nada más. Muchas gracias a vosotros por haber venido a nuestro aniversario. Gracias a vosotros por haber venido a nuestro ayer. A la Madrid y nada más.